Un saludo para los pregoneros A veces no son valorados Por tal motivo nosotros nos damos a la tarea De que ustedes se enteren El trabajo que realiza la Sedena, la CEMAR Y también en aduanas es muy importante Porque hacen la recolección O más bien Hacen estos decomisos Hoy le tocó a la CEMAR A la Secretaría de Marina señores Recientemente les he hecho unos videos En donde hemos presentado todos estos decomisos De gran valor que se han hecho Desde aduanas ahí en el SAT A cargo de Horacio Duarte También les acabo de presentar Por parte de la Sedena El titular Luis Cresencio Sandoval Y señores Hoy le tocó a Rafael Ojeda Durán El responsable de la Secretaría de Marina Se da otro golpe certero señores Ahora en el mar Parece ser que las formas En como los grupos delictivos Quieren ingresar todas estas Pues sustancias nocivas Ilícitas al país No se quedan en la imaginación Lo quisieron meter A través de un buque Que venía procedente de Colombia Y era disfrazado Como si fuera carbón Señores Les voy a presentar imágenes De igual forma les voy a presentar Videos Porque hay un video ahí donde se ve Donde parte de la Marina Está haciendo toda esta incautación Y haciendo pues obviamente La rutina Que se debe de llevar Ante esto la verdad Hay que aplaudir Porque son personas que arriesgan O más bien Día a día Están arriesgando su vida Y es de merecer Que son unos grandes héroes Por tal motivo nosotros Y lo vuelvo a reiterar Hacemos como un tipo homenaje Al presentar estas notas Y espero que ustedes también Lo viralicen Para que más gente se entere De todos estos grandes decomisos Que se están llevando a cabo En esta cuarta transformación Y también para que se den cuenta Que si antes No se daban a conocer O más bien No se llevaban a cabo Este tipo de decomisos Ahora si se está haciendo Porque se está llevando De una manera ejemplar Ahora si estas dependencias Están haciendo su gran labor Y sobre todo señores Tenemos que agradecer A todas estas personas Que se dedican En cuerpo y alma A hacer su trabajo De una manera honorable Como podemos observar La Secretaría de Marina No se queda atrás Con este gran hallazgo señores Estamos hablando Alrededor de 20 millones de dólares La Semar asegura Cerca de 162 kilogramos de coca Este se llevó a cabo Ahí en el puerto De Lázaro Cárdenas En Michoacán Como podemos ver Aquí en la nota De igual forma Les voy a mostrar Algunas imágenes Hay un videotech Que también se los voy a presentar Y también La misma Secretaría de Marina Lanzó el comunicado oficial También hay que darle mérito Y se los voy a mostrar Como se llevó a cabo Aquí como podemos observar Hay una de las imágenes Aquí es Donde se encontraban Como en forma de tabletas Como lo querían Pues meter De igual forma Estaba abajo De esto De este producto Que querían Pues ellos entregar Que era el carbón A través del comunicado De la Secretaría de Marina Se informó A través del comunicado Que derivado De un trabajo En conjunto Con la aduana De Lázaro Cárdenas Y unidad de protección Portuaria Número 63 Aseguraron este cargamento El cual Arribó En el puerto De Lázaro Cárdenas En Michoacán La cantidad 162 kilogramos De acuerdo Con este comunicado De igual forma El cargamento Fue asegurado Del 7 Al 12 de julio El cual Se encontraba En una bodega A bordo del buque Denominado Júpiter Y que procedía De Buenaventura Colombia Con bandera Panameña Luego del arribo Del buque Se realizó La descarga Que tenía Una carga De carbón Se comenzó Una búsqueda Exhaustiva Y se encontraron Enterrados ahí Tres sacos Que contenían 140 paquetes Envueltos En forma de ladrillos Obviamente Esta substancia Con las características Similares A la coca Ya llevando Este y todo El procedimiento Se calculó Un peso Aproximado De 162 kilogramos Y como les había comentado Aquí en la página De la CEMAR Ellos dieron A conocer Este gran hallazgo CEMAR MX En trabajo Y conjunto Con la aduana De Lázaro Cárdenas Y la unidad De protección portuaria Número 63 Aseguraron 162 kilogramos De presunta Coca La cual venía A bordo de un buque Que transportaba Carbón Aquí como podemos ver Y la verdad Le estamos dando mérito A todo este gran trabajo Que están desarrollando Pues estas dependencias Porque no es mínimo Se debe dar a conocer De igual forma Se debe de aplaudir Porque es un trabajo En el que ellos Y les he comentado Varias ocasiones Están arriesgando Día a día Su vida Por tal motivo Lo mínimo Que tenemos que hacer Es dar a conocer Este tipo de noticias Y la verdad Darles un gran reconocimiento Y ojalá Se sigan dando Este tipo de noticias Y este tipo De decomisos Porque A fin A final Y a cuentas Es un logro Para México Porque nos ayuda A liberar De las calles Todas estas sustancias Que se quieren ingresar De manera ilícita En nuestro país Sin más preámbulo Les voy a mostrar De igual forma Este video Que les había comentado Desde un principio En el cual Podemos ver Cómo se llevó a cabo Pues este grande comiso Y podemos ver Cómo es que actúa La Secretaría de Marina Ante este tipo De acontecimientos Vamos a observar La Secretaría de Marina La Secretaría de Marina La Secretaría de Marina Y se llevó a cabo Pues este grande comiso Por parte de la Secretaría de Marina No cabe Más que resaltar El gran trabajo Y el gran esfuerzo Que realizan día a día Pues estas personas Haciendo Un trabajo honorable De igual forma Aquí les dejo Parte de estas imágenes En donde se lleva Pues la muestra Para poder levantar Realmente O de manera eficaz Este expediente Y obviamente Se hagan las investigaciones Pertinentes Gran trabajo Sin embargo Pues aquí les presento Dos de las imágenes Ahí podemos observar Pues parte de este cuerpo Que realizó este grande comiso Y los paquetes Que les había comentado Que están en forma De ladrillos Así es como ellos Pretendían ingresar Este tipo de mercancía Y pues ya estaban llevando A cabo Pues dicho Acto Obviamente Esto escondido En el cargamento De carbón De igual forma Aquí Lo podemos Lo ver más Explícitamente Vemos ahí Como estos paquetes Hasta manchados De carbón Por eso es que Los vemos así Negros Y así pretendían Señores Ingresarlo Al país De hecho Pues podemos ver ahí Todos los paquetes Que están marcados 91, 92, 93 Habíamos comentado Que eran alrededor De 140 paquetes Y obviamente Todo esto Ya llevando Un procedimiento Y el peso Da el cálculo De 162 kilogramos Otro gran Golpe Duro Y contundente Al crimen organizado Y todo esto Gracias a la gran labor Que realizan Pues las dependencias Ya les había mencionado El SADE en aduanas La Sedena Y ahora Qué gran noticia Por parte De la CEMAR La Secretaría De Marina Ojalá Y sigamos viendo En esta cuarta transformación Golpes más contundentes Y créanme Y se los decimos De una vez Todas estas noticias Nosotros se las vamos A presentar Porque la verdad Hay que Alzar este tipo De noticias Hay que viralizarlas Por tal motivo Igual nosotros Le pedimos Que la compartan Compártanla Para que más gente Vea este tipo De hallazgos Que está realizando Pues estas dependencias Y bueno Pregoneros Espero que la información Les haya gustado Si es así Por favor Ayúdanos con tu like Comparte la información Para que cada día Podamos ser más pregoneros De igual forma Te invito a activar La campanita Para que estés enterado Al momento De la noticia Y recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos en una siguiente emisión Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!